Nuevo Tiguan 2024, este es el Tiguan más equipado en la variable de motorización 1.4 litros, turbo cargado de 150 caballos de fuerza y estrénalo en este mes de marzo que es el mes del crédito Volkswagen ya, con un bono de descuento de $18,700 pesos y mensualidad de $8,134 pesos a 36 meses con muchas promociones. Lo tengo disponible aquí en Volkswagen de Volper y Norte, los colores que regularmente tenemos es este que tengo aquí, plata, blanco, negro, que les voy a subir el video, ya lo tenemos para que veas la reseña, no te lo pierdas aquí en el canal, suscríbete y en gris platino, mándame un mensaje de WhatsApp 55-8797-2577 para que te lo lleves con tu bono de descuento de $18,700, además seguro, preferencial, lleva bonificaciones, cobertura amplia el primer año y lleva servicios de mantenimiento ya incluidos por tres años en la versión R-Line en este 1.4 litros, más tus garantías de tres años, dos años de seguro contra robo de autopartes, tres años de asistencia vial y respaldo Volkswagen y si vienes aquí a la agencia a estrenarlo, lo estrenas hoy y lo empiezas a pagar en abril. Yo te voy a dar dos beneficios adicionales, dos promociones extras, solamente aplica en este mes y con tu mensualidad de $8,134 lo estrenas, ahorita lo empiezas a pagar en abril. En la versión R-Line, que ahí se ve el emblema, tenemos la parrilla iluminada con un labio central en LED, tienes tus faros principales con función de proyector y regulación automática, sensores de estacionamiento, tienes también en los laterales, vemos unos rines de 19 pulgadas en color plateado, se ven bastante bonitos. El emblema lateral, la banderita de la versión R, tienes luces de cortesía aquí, bajo los espejos laterales se abaten electrónicamente, tienen luces direccionales en LED, son calefactables y además tienes tu sistema de apertura, aquí les acceses con la llave de presencia. En la parte trasera tenemos calaveras en LED, la cajuela es eléctrica y tienes cámara de reversa y un juego de sensores de estacionamiento. Para los ocupantes de la segunda fila, tienes sistema de aire acondicionado, tienes salidas y un selector de temperatura independiente, puerto de carga. En la parte trasera de los asientos principales tienes bolsillitos, tienes revisteros, la banca se puede deslizar hacia atrás o hacia adelante para que tengas mucho más espacio y los respaldos se pueden reclinar un poco más también para conseguir mucha más comodidad. Tienes descansa brazo central, anclaje Isofix para la silla del bebé, esta es una camioneta súper segura, tienes certificación 5 estrellas ante el Latin Cap, tienes cabeceras independientes con ajuste de altura y cinturones de seguridad de 3 puntos. En la parte superior vemos el techo que está en total black, tienes también luces de lectura individuales en LED, agarraderas y ganchitos. Y esta es la bienvenida que nos da la pantalla central Touch a color de 8 pulgadas con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Tienes también un Climatronic, es digital de doble zona automático con función para los asientos principales de calefacción y también tienes ventilación, que es este segundo icono. El módulo es 100% táctil, puedes deslizar tu dedo o tocando los diferentes puntos para cambiar la intensidad y la temperatura. En Tiguan R nos vamos a encontrar los mapas de navegación que se pueden proyectar en el Volkswagen Digital Cockpit, además tienes varias vistas, tienes paletas de cambio detrás del volante, es multifuncional, forrado en piel con costuras, la dirección es muy agradable, tienes mandos de infotainment, control de velocidad crucero adaptativo y un emblema R en la parte final del volante, tienes control de luz 100% automático y aquí todos los mandos eléctricos de las ventanas, espejos laterales con calefacción y los puedes abatir desde aquí. Tienes también tus seguros son automáticos, sensibles a la velocidad y los espejos, bueno, con luces direccionales integradas, como ya te mostraba, aquí los puedes abatir también. Y te muestro también el monitoreo de punto ciego, parte de la seguridad activa de Tiguan 2024, esto se va a estar encendiendo para evitar colisiones con carros que no percibimos a simple vista, simplemente con voltear. Además contamos con cargador inalámbrico para smartphone, dos puertos de carga, tienes toma de corriente, palanca de transmisión automática DSG6 cambios, tres modos de manejo, está el modo automático, el modo sport y el modo manual, botón de encendido del motor, hay freno de mano electrónico y un botón de auto hold para el tema del tráfico. Tienes también tu retrovisor antideslumbrante automático y tu cortinilla que puedes abrir parcialmente o totalmente para despejar el techo panorámico y también lo puedes abrir. Los asientos están forrados en piel con perforaciones, con costuras bastante envolventes, ergonómicos, pachoncitos, el conductor tiene, es que es donde estoy yo, asiento eléctrico, aquí hay un descansabrazo central acolchadito con costuras, espacios de almacenamiento, acá hay portavasos, una charolita y básicamente este es el equipo principal del Tiguan 2024, que lo puedes estrenar aquí en Divulper y Norte conmigo, ya perdí mi hojita por acá anda, lo puedes estrenar aquí en Divulper y Norte con bono de $18,700 y una mensualidad de $8,134 a 36 meses con el mes de promociones Volkswagen, ya es el mes del crédito Volkswagen ya en marzo y llévatelo con todas estas promociones, apártala, manda un mensaje de WhatsApp, todo el crédito puede ser en línea y te espero aquí para que te dé tus otros dos beneficios extras que puedes estrenar, son dos sorpresas que te van a encantar, nos vemos hasta la próxima y adiós.